Tengo este tema de qué hay, de lo colombiano. Me discreta mucha curiosidad de ver qué las ciudades están donde están. Solo hoy nadie me ha podido argumentar por qué Durango sigue lo que es Durango. ¿Qué hay en la zona que todo dice? Me discreta mucha curiosidad de ver qué sucede. Y normalmente también pregunto, ¿qué hay de lo LGBT? Porque salen esas dudas de, ¿qué tan mochos son? Y es como la competencia, mi estado es más mocho que tu estado, ¿no? ¿De dónde sales? Y me doy cuenta que acá en Michoacán hay candidatos a la gente. Hay ley de resignaciones de sobrevivientes documentos. ¿Saben lo único que es eso? ¡Wow! Veo la comunidad en Twitter, veo gente bien empapada del tema. O sea, tú tienes que acordar un código ICB de diagnosis de disfraz, ¿sabes? Es tan en otro nivel ICB. Y yo no lo esperaba es que estoy alegre y contenta de poder estar acá. Como que me siento más bien yo, llegando como una pequeña como gran central del LGBT. Y de lo que vamos a hablar hoy, yo creo que ojalá les guste, pero bueno, vamos a ver eso. Así que muchas gracias por traerme. También me pregunto yo, ¿por qué me demoraba antes? Y espero que esta sea la primera noche. Un agradecimiento especial a toda la gente que está aquí, que se encargó de darme este micrófono. Bueno, ahora está empezando a José Luis Chico. Gracias. Número uno, quiero agradecer al Instituto de la Juventud Michoacana, a mi amiga Juliana, quien siempre ha apostado por el tema de intrusión, a nuestros compañeros del presidio. Y bueno, antes que cualquier cosa que va a hacer referencia a la importancia de que estemos hoy todos aquí, es la primera vez que como comunidad LGBT entramos de manera organizada a Palacio de Gobierno. Así es, un abrazo, por favor. Y bueno, no quiero hacer muy extenso, preparé algo muy corto para hablar sobre, como a ustedes, yo soy una persona que me preocupo y me ocupo por el desarrollo de nuestra comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, traves y demás. Nuestra comunidad ha sido vendedora desde su origen como comunidad organizada, emprendió la lucha por los derechos de nuestra comunidad hace 50 años. En México llevamos 40 años de lucha y cada 40 años que hemos avanzado un camino de reconocimiento hacia nuestra comunidad. Y aunque aún falta mucho por hacer, los duros que se han obtenido, la suma de esfuerzo de mucha gente, el trabajo realizado durante este tiempo, el que ha hecho que las y los mexicanos caminan nuestra manera de pensar y nos hayamos el cuerpo más influyentes, hasta que estábamos poco informados. Gracias.